¿Qué es lo que nos afecta? ¿Qué es lo que nos afecta? ¿Qué es lo que nos afecta? El Estado chileno ha vendido la vida de todos los que estamos acá. Ha vendido, aprecio a lo mejor, muy en alto, lo ha vendido el agua, que es el agua vital para nosotros, para nuestras plantas, para nuestros animales. ¿Qué es lo que nos afecta? El Estado chileno, usted es como de horas públicas, aquí en parte de todo el pueblo le digo que usted hoy se haga cargo de esta carretera. No queremos pagar peaje, no queremos a ninguna profesionaria que se haga cargo para que pasemos los y cuantos años pagando. Y mucho menos el puente, nosotros no sé cómo lo vamos a detener, pero lo vamos a detener. Vamos a pedirle a ese Dios de los ejércitos, el que hizo el cielo y la tierra. Y si no paran con esto, el juicio va a venir contra su vida, porque de corazón lo pidemos como indígenas, no de los labios para afuera. Nosotros somos gente respetuosa, nunca le hemos faltado respeto a nadie. ¿Sabe por qué lo digo? Porque mis abuelos sufrieron la cáncer, mis abuelos estuvieron presos en Valdivia por llevar la bandera en alto. No nos interesa que nos lleven todo el mundo presos como indígenas. ¿Sabe que yo me siento más orgullosa cuando alguien nos atropella? Cuando hay más justicia, por ejemplo, que son injustos con nosotros. Yo digo gracias, señor, porque se repite la historia. Hoy día hay más carabineros que personas, yo creo, disculpando aquí a las autoridades que son nuestras, que desguardan la ley y el orden. Hoy día en todo el mundo, yo siempre decía cuando escuchaba la noticia y cuando escuché al presidente, dice más carabineros en las calles, más carabineros. Y saben que es una gran provocación. Pónganse la mano en el corazón y un día piensen de sus hijos, piensen de su descendencia. O sea, nosotros tenemos una marcha y queremos ahí proclamar, hacer la cuenta pública de los pueblos originarios, de los años de marginación. Eso que le quede claro y lo vamos a hacer porque ya estamos organizados. Y ahí queremos decirle que no al cuente porque hoy día la gente pide antenas aólicas, no sé cómo le llaman, para contaminar, para llevar esa energía donde no llevan a las grandes mineras. Ni siquiera el pobre es nacionalizado chileno. Eso me da rabia porque mi abuelo siempre lo decía, el cobre, el oro, que las minas deberían ser nuestras. ¿Sabe que por eso yo me siento orgullosa de lo que ellos hablaban? Era pequeña, sí, pero la escuchaban. Y gracias a Dios porque nunca se me borró de la mesa. Yo por eso ayer les decía aquí, vamos a llevar esa bandera a Ulliche en alto. Ese lucero que va a suamiar siempre junto a la bandera, que nunca va a decaer. ¿Sabe por qué lo digo? Porque es una potencia mundial. Si nadie conoce la bandera Ulliche, significa cielo, tierra y mar, que representa a todo pueblo indígena a nivel mundial. Eso siempre decían mis abuelos. Y eso terminaría diciéndole y felicitando a esta gente también que están aquí defendiendo sus derechos. Porque si nosotros nos sacamos la voz, ¿quién va a hablar por nosotros? Porque mis abuelos decían, si ustedes no hablan las piedras, ahora dan. Y aquí estamos en pie. Yo creo que Dios les bendiga a todos porque eso sería lo que les voy a decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!